Un gallito de la luna, entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi sangre vida. Tu vista luz ha ascendido, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo con un rayito de la luna. Un rayito de la luna blanca, que hoy no olvida mi camino, asustó a mi vida, la verdad de mi destino. Tu vista luz ha ascendido, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo con un rayito de la luna. Un rayito de la luna, entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre herida. Tu vista luz ha ascendido, en mi noche sin fortuna, un rayito de la luna, iluminando mi cielo con un rayito de la luna. Un rayito de la luna blanca, que ilumina mi camino, asustó a tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tu vista luz ha ascendido, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo con un rayito de la luna. Ahora sí llegaron los músicos completos.